¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que denunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieré y tú Y te acuerdas de mí Pero ahora solo hieré y tú Y te acuerdas de mí Nos vamos con la monta, nos vamos con la monta En esta tarde viene el ejinete Isidro Contreras de Puebla Representando el estado de Puebla El amigo Isidro, en todo lo se llama el blanco negro También le hacemos llamado al niño de plata que se va preparando También Miguel Rivera de Puebla va a irse preparando Aquí igual la monta es lo más rápido que se pueda Un ratito más viene la presentación de Lorenzo de Monteclaro Cantando para acá en el ruedo y también acá arriba del escenario Y se prepara ya el amigo Quinete Ya lo miramos trepado en el cajón número uno El todo está listo, todo el mundo está preparado Para presenciar la siguiente monta al estilo Tierra Caliente Y le toca el turno a Isidro Contreras de Puebla Viene un guapanquito amigos de la agrupación por allá en el escenario Viene este amigo Quinete preparado, nos vamos a la monta Ahí lo miramos metiendo esa mano en ese pretal para acomodarse por ahí Y preparar el ejemplar que esté quietecito, cerecito en el menos centro del cajón Para salir bien sentado en esos lomos de ese ejemplar En la siguiente monta al estilo Tierra Caliente con espuela de gancho y pretal de lazo Así como le gusta la racita de Tierra Caliente Allá por Michoacán, allá por Guerrero Allá por Puebla, allá por Guanajuato también Ya hay la gente que por aquí nos acompaña Esperamos que se siga divirtiendo Viene para allí más ambiente musical Y también se está preparando esta monta al tono por ahí Un poquito recargado a su costado izquierdo Están tratando de que sea un poco centrado en el cajón Se abre poquito la puerta para que tenga espacio el amigo Quinete Ahí lo tiene amigo Isidro Contreras Aquí lo tenemos señoras y señores Atención, 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 nos vamos Nos vamos a la puerta que tenemos Esperando últimos detallitos Este amigo Quinete Isidro Contreras Atención gente, atención público Aquí lo tenemos Y que le ha escuchado, vamos a la puerta Vamos, uno, dos, tres, cuatro Y ahora va Esta super montona señoras y señores Acompáñanos con un sonrecito amigo de la agrupación Ahí tenemos este amigo Quinete Isidro Contreras no se acerque Deje lo que lo siga jugando hasta que lo autorice Porque le está sacando una super montona en esta tarde Este Quinete de Puebla Isidro Contreras Ahí están tratando de comarse Para sacarle un par de panos a ese ejemplar Ya casi, casi dominando Ahí lo tenemos Ya no vamos a hacer esa super montona en esta tarde Aquí en el rancho El único Este amigo Atención de Isidro Contreras Atención de los muchachos de acabado En esta tarde ¡Fállese Copa güero! ¡Fállese güero! ¡Fállese güero! ¡Fállese güero! ¡Fállese güero! ¡Fállese güero! ¡Fállese güero! ¡Amárrate güero! ¡Amárrate güero! ¡Amárrate güero! Gracias.